antes de comenzar no olvides suscribirte y compartir para que podamos llegar a los 10 mil suscriptores antes del 31 de diciembre y sin más que decir comencemos con el vídeo qué tal amigos cómo están el día de hoy les traigo el encuentro entre el héroe número 1 blast y el conquistador del universo lord boros y sin más que decir comencemos con el vídeo iniciando con el encuentro tenemos a boros quien durante mucho tiempo fue el mayor oponente de saitama boros es increíblemente fuerte teniendo la fuerza suficiente como para lanzar a saitama a la luna con una sola patada además de esto cuenta con un gran factor regenerativo y con la capacidad de lanzar ráfagas de energía a largas distancias y por otro lado blast también cuenta con una gran fuerza siendo capaz de superar a todos los héroes de clase s y siendo capaz de luchar a la par con garú cósmico además de esto cuenta con una vasta cantidad de habilidades siendo capaz de alterar la gravedad con sus puños y puede viajar entre dimensiones gracias a sus portales los cuales también puede utilizar para teletransportarse a él o a alguien más a distancia en cuanto a velocidad en su forma meteoro boros fue capaz de sorprender a saitama y fue capaz de arrastrarlo por toda su nave la cual tiene el tamaño de una ciudad en pocos segundos y blast fue capaz de luchar y superar a garú cósmico en combate lo cual demostraría que puede moverse muchas veces más rápido que la luz además de esto es capaz de viajar entre dimensiones y planetas con sus portales y fue capaz de reaccionar a los golpes serios de garú y saitama y logró hacer una barrera antes de que ambos chocaran en cuanto a resistencia boros fue capaz de resistir cuatro golpes normales de saitama y una serie de golpes normales consecutivos con una sola mano también logró sobrevivir a la onda de choque de un golpe serio de saitama sin embargo murió poco después también hay que mencionar que no puede utilizar su forma de meteoro durante largos periodos de tiempo ya que se arriesgaría a morir por el desgaste mientras tanto blast fue capaz de resistir los golpes de garú cósmico gracias a sus portales y sobrevivió y contuvo la energía liberada por un doble golpe serio de saitama y garú y en cuanto a inteligencia boros es un guerrero experimentado con décadas de experiencia y presumiblemente ha estado en todo tipo de peleas imaginables con los guerreros más poderosos del universo y blas siendo el héroe de clase de ese rango 1 se ha enfrentado a múltiples amenazas de nivel elevado es un hábil usuario de sus técnicas demostrando un dominio magistral de su poder también posee amplios conocimientos sobre el espacio y tiempo y ha sido el único ser en sobrevivir a un encuentro directo con dios veredicto final este sin duda sería un encuentro muy interesante ya que ambos son dos de los personajes más poderosos de one punch man boros en su forma meteoro sería capaz de darle algo de pelea a blast e incluso podría darle algunos problemas gracias a su regeneración sin embargo el resultado de este encuentro está muy claro ya que blast sería el ganador debido a que cuenta con una fuerza velocidad y resistencia muy superior siendo capaz de incluso sobrevivir a una pelea con garo cósmico y al choque de poder entre dos golpes serios mientras que boros no fue capaz de resistir la onda de choque de un solo golpe además de esto blast gracias a sus poderes sería capaz de encerrar a boros en otra dimensión y a diferencia de garo boros no sería capaz de escapar ya que no cuenta con poderes relacionados con el espacio y tiempo y si bien es posible que boros le cause algunos problemas al final blast se llevaría a la victoria gracias por ver si te ha gustado no olvides suscribirte compartir y sin más que decir nos vemos en un próximo vídeo